terminal de cruceros del puerto de barcelona en toda la terminal en los diferentes edificios hay bus de línea ida y vuelta 4 euros año 2018 y podemos ver en este caso la última terminal extremo del puerto vemos cómo cargan las maletas una vez escaneadas y por si alguno lo necesitáis también tenéis servicio de taxi por lo tanto no importa contratar el transfer que ofrece la compañía de cruceros